Los modelos teóricos que intentan explicar la realidad pueden ser comparados con un edificio. Uno puede ser contemplativo de la fachada, la bella construcción y diseño de sus interiores, dedicando años de nuestra vida a escribir incluso sobre los detalles en las baldosas y las famosas figuras que han pisado alguna vez sobre ellas. Pero si los cimientos han sido mal diseñados, si son débiles o tienen daños, es solo una cuestión de tiempo para que el edificio se derrumbe. En varios videos hemos citado las teorías del valor trabajo. Entender este asunto es de suma importancia, porque es uno de los cimientos sobre el cual Marx, Proudhon y otros autores socialistas construyeron su edificio analítico. Durante el siglo XVIII y XIX existía bastante intriga y confusión sobre qué era el valor, los precios, los costes y cómo estos se relacionan entre sí. En el reino de Gran Bretaña, Adam Smith y David Ricardo, los máximos exponentes de la llamada escuela clásica de economía, intentaron solucionar este paradigma. Adam Smith conceptualiza que el valor de un bien económico proviene de la cantidad de trabajo que éste lleva incorporado. Famosamente ejemplifica, si en una nación de cazadores, por ejemplo, cuesta habitualmente el doble de trabajo cazar un castor que un ciervo, un castor debería naturalmente intercambiarse por, o valer, dos ciervos. En el estado avanzado de la sociedad, estas compensaciones por esfuerzo y destreza se hallan comúnmente incorporadas en los salarios de trabajo. El trabajo mide el valor no sólo de aquella parte del precio que se resuelve en el trabajo, sino de la que se resuelve en la renta y la que se resuelve en el beneficio. 41 años después, David Ricardo, en su obra Principios de Economía Política y Tributación, descarta varios razonamientos de Smith e intenta completar ciertos conceptos que parecen ser muy imprecisos. Así, Ricardo distingue los bienes que son reproducibles y aquellos que no lo son. Los primeros dependen de la cantidad de trabajo necesario, mientras que los segundos, por ejemplo, una obra de arte, dependen de la escasez. Ricardo hace un particular énfasis en las rentas y los salarios. Para Ricardo, el beneficio nace de la diferencia entre la cantidad de trabajo requerida para producir las subsistencias de la fuerza de trabajo y la cantidad total producida por esta fuerza. De todas maneras, Smith y Ricardo no pudieron explicar la totalidad de sus proposiciones. De hecho, se resignaron ante varias dificultades que habían encontrado. Una de ellas fue la paradoja del valor. Al distinguir el valor de uso de un valor de cambio, ocurría algo extraño. Adam Smith se preguntaba. El agua es uno de los bienes más útiles que existen, sin embargo, su valor de cambio es bajísimo. Los diamantes, por otra parte, tienen un escaso valor de uso, pero tienen un valor de cambio altísimo. Esto a Smith le daba dolores de cabeza. Luego de la obra de Ricardo, nació de esta un numeroso grupo de pensadores anticapitalistas que se lo suele llamar socialistas ricardianos. Figuras como Thomas Hodgkin y William Thompson son los primeros en desarrollar las teorías de la explotación, conceptos que eran deducibles o directamente implícitos en la obra de Smith y Ricardo. El razonamiento que hacen estos pensadores es el siguiente. Si el valor de la inmensa mayoría de bienes económicos proviene del trabajo, entonces, ¿de dónde viene la ganancia del capitalista? Evidentemente, cuando un capitalista contrata a un empleado y este produce un bien, el trabajador no está recibiendo el valor íntegro de lo que produce. Esa parte se está yendo a las ganancias del capitalista. En otras palabras, el capitalista le está robando a los trabajadores las ganancias que les corresponden. La conclusión de estos pensadores es que el capitalismo es injusto, porque la explotación es una característica intrínseca de sus métodos de producción. Por esta razón, expropiar a los capitalistas y buscar métodos alternativos de producción podría llegar a ser una buena idea. Pierre Joseph Proudhon propone todo un sistema político en base a esta idea, y Johan Karl Rotbertus intenta formalizar una teoría de la explotación, y finalmente llegamos a Karl Marx. Marx, como economista, es la mera continuación de esta línea que comienza con Smith y Ricardo. En la primera oración del tomo 1 del capital, Marx comienza afirmando que la sociedad capitalista puede verse como un inmenso arsenal de mercancías, y que nuestra investigación arranca en el análisis de la mercancía. Marx describe que una mercancía tiene un valor de uso, que corresponde a su utilidad, y un valor de cambio, que se describe cuantitativamente y se manifiestan en intercambio. Él se pregunta, ¿de dónde viene el valor de cambio de una mercancía? Aquí, él seguirá el pensamiento de Aristóteles, asumiendo que debe existir un factor común, una magnitud igual en el cambio, que permita comparar su valor. Hay que reducirlos necesariamente a un algo común respecto al cual representen un más o un menos. Este algo común no puede consistir en una propiedad geométrica, física o química, ni en ninguna otra propiedad natural de las mercancías. Las propiedades materiales de las cosas solo interesan cuando las consideramos como objetos útiles, es decir, como valores de uso. Como valores de uso, las mercancías representan ante todo cualidades distintas. Como valores de cambio, solo se distinguen por la cantidad. No encierran, por tanto, ni un átomo de valor de uso. Ahora bien, si prescindimos del valor de uso de las mercancías, estas solo conservan una cualidad, la de ser productos del trabajo. Para que su distinción tenga sentido, Marx descarta al uso y considera al trabajo como el factor que universaliza el valor de una mercancía. Una pregunta que surge es, si una mercancía tiene un alto valor de cambio y la queremos cambiar por varias de un valor de cambio menor, ¿cómo se mide este valor de cambio? Para Marx deberá medirse por la cantidad de trabajo, pero ese trabajo es el trabajo socialmente necesario y depende de los promedios del contexto productivo y tecnológico de cada sociedad. El filósofo alemán explicará que la explotación está en la esencia del capitalismo, que es inherente a su estructura de producción, y será detallista de cómo los capitalistas se apropian de la plusvalía que le corresponde a los trabajadores. Lo que acabamos de presentar es la piedra angular del pensamiento marxista. Como vimos antes, Marx afirma que en el cambio, las mercancías implicadas tienen un denominador común de una misma magnitud. Tienen que ser necesariamente valores de cambio permutables los unos por los otros o iguales entre sí. De donde se sigue, primero, que los diversos valores de cambio de la misma mercancía expresan todos ellos algo igual. Segundo, que el valor de cambio no es ni puede ser más que la expresión de un contenido diferenciable de él, su forma de manifestarse. ¿De dónde siguen estas afirmaciones? De ningún lado. No es necesaria la existencia de una magnitud de igualdad para que se produzca un cambio, y menos aún que sea un elemento común único y universal. Justamente los intercambios implican como condición suficiente una desigualdad de valoraciones subjetivas, es decir, valoraciones opuestas, no iguales. No existe una medida objetiva de la demanda subjetiva en el mercado. Estas deducciones Marx las saca de Aristóteles y de la metodología de Hegel, pero no tienen ninguna coherencia. Dos, la selección arbitraria de trabajo como denominador común. Existen muchas cualidades en común entre las mercancías intercambiadas. Como ya hemos citado, Marx descarta todas y dice que la única es el trabajo. Pero otra vez, esta afirmación no sigue de ningún lado. El denominador común podría ser el peso, la rareza u otros cientos de elementos. Marx podría haber propuesto una teoría de valor energía, afirmando que el elemento común de las mercancías es el requerimiento de un gasto energético, que de hecho se podría cuantificar en julios. Su afirmación es completamente arbitraria. Por más que existiese un único denominador común, Marx de ninguna manera demostró que ese es el trabajo. Tres, el tiempo de trabajo socialmente necesario es un concepto vago. ¿Qué es el tiempo de trabajo socialmente necesario? ¿Cómo se mide? Se pretende explicar objetivamente mediante promedios lo impromediable, que son las diferentes capacidades y características de cada individuo. Es un concepto muy impreciso. Además, este depende últimamente de la oferta laboral y la demanda, elementos que Marx descarta en su análisis. Cuatro, se elude deliberadamente los bienes económicos que no son compatibles con su análisis. Cabe sostener que el precio de aquellas cosas que no tienen un valor intrínseco, es decir, que no son productos del trabajo, como la tierra, o por lo menos no pueden ser reproductivos mediante el trabajo, como las antigüedades, las obras de arte de determinados maestros, etc., pueden ser determinados por combinaciones sumamente fortuitas. Aquí no hay mucho para decir. Simplemente hay miles de ejemplos que no encajan en el análisis de Marx, y hasta el día de hoy se los suele trivializar o se los intenta explicar de manera muy forzada. Cinco, la teoría de la explotación desconoce otros factores. Los marxistas desconocen que el trabajador no recibe el producto íntegro de su trabajo porque los procesos productivos llevan tiempo. Todavía no se utilizaba la ley de la preferencia temporal y lo que esto conlleva. El valor íntegro de un bien solo estará producido cuando esté exterminado y vendido en un tiempo más o menos prolongado. El trabajador, por lo tanto, recibe el beneficio esperado descontado por el interés, o para ser más técnico, el valor descontado por el tipo de interés de la productividad marginal. Si el trabajador desea recibir el producto íntegro de lo que produce, simplemente debe hacerse cooperativista, pero lo recibirá recién cuando finalice el proceso productivo. Conclusiones ¿Representan estas críticas el fin del marxismo? Es evidente que afirmar que la teoría marxista es válida tiene sus dificultades. No es necesario decir que el marxismo es completamente falso, sino completamente inútil. Utilizando a Thomas Kuhn y su concepto de paradigma, podemos decir que el núcleo central de la economía desde Ricardo hasta Marx pierde su utilidad. No puede dar explicaciones suficientes a los fenómenos que pretende estudiar. El cambio de paradigma comienza unos años después de la publicación del primer tomo de Capital. De manera simultánea, se publica la obra de William Jevons, Carl Menger y Leon Walras, tres economistas que desde diferentes nacionalidades y motivaciones hacen una revolución científica en el campo de la economía. Aunque estas ideas ya tenían precedentes hace muchos siglos, el gran giro de la revolución marginalista está en afirmar que el valor no tiene nada que ver con el trabajo o con cualquier característica inherente de un bien. El valor emerge de la percepción subjetiva de un individuo sobre la utilidad que le puede dar un objeto, un bien o un servicio para alcanzar sus fines en un contexto y tiempo de un momento dado. La revolución marginalista significa un cambio de paradigma que deja obsoleta la teoría del valor-trabajo y los análisis de Marx. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo.